Música Cordial saludo Nos encontramos hoy con dos muy reconocidos profesores de la Universidad Nacional de Colombia la doctora Diana Guzmán, el doctor Danilo Rojas ella además directora de Justicia y el doctor Danilo magistrado de la sección de apelación de la jurisdicción especial para la paz para hablar de un tema que suscita el mayor interés entre quienes estamos interesados, interesadas en que se avance de manera constructiva en la implementación del proceso de paz en Colombia Bienvenida Diana, bienvenido Danilo Muchas gracias Como todos sabemos después de la firma del acuerdo final de paz en el año 2016 y luego obviamente de la expedición del acto legislativo 01 del 2017 que incorpora lo esencial de ese acuerdo en la constitución política se dio comienzo a la implementación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición cuyo componente de justicia es precisamente la jurisdicción especial para la paz ese proceso como es natural estuvo en medio de debates jurídicos, políticos, ideológicos muy fuertes dado que la apuesta realmente es avanzar en hacer el tránsito de una sociedad que ha afrontado un conflicto armado por más de medio siglo muy intenso, muy cruento, de hacer el tránsito de ese conflicto a una situación de paz de paz consolidada entendiendo en mi criterio un tema que es fundamental y es que ese proceso que deriva de la firma del acuerdo no se agota en el desarrollo que requiere de importantes replanteamientos del Estado mismo, de la sociedad que asume que las violencias que hemos vivido a lo largo de tantos años son violencias también producto de inequidades, arbitrariedad, exclusión, ausencia de Estado y demás pero también entendiendo y asumiendo y esta es una responsabilidad que le corresponde, le cabe de manera muy especial a la JEP que en el proceso no puede ser pretexto para la impunidad que se requiere de una acción decidida del Estado y de la Justicia para investigar y sancionar en el caso de la JEP a los máximos responsables de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno que ha sufrido nuestro país con el proceso de paz y luego de experiencias que allanaron el camino a lo que hoy entendemos y vivimos como la justicia transicional en el país la sociedad empieza a confrontarse con una serie de conceptos que si bien obviamente eran conocidos por expertos académicos y ciertas élites del conocimiento por denominarlas de alguna manera eran ajenos a la cotidianidad justicia restaurativa justicia transicional penas alternativas sanciones propias y son conceptos que han generado una serie de preguntas que plantean una serie de dilemas que obviamente es importante y para la JEP en mi criterio se le impone responder a la sociedad a las víctimas a los comparecientes a la comunidad internacional que ha confiado en este proceso por eso la invitación que nos hicieron hoy que nos hacen para el día de hoy es para que ustedes desde su experticia desde su conocimiento desde sus propias experiencias desde los lugares donde están contribuyendo a que este proceso de paz sea realidad nos ayuden a responder hasta donde sea posible esas preguntas y esos dilemas o al menos dos de las preguntas que se me ocurren pueden ser fundamentales y recogen en mucho lo que con insistencia se pregunta en el día a día y de esa manera contribuir a que quienes van a escuchar esta reflexión conjunta estudiantes profesores estudiantes por lo demás de todas las disciplinas profesores investigadores interesados en estas tareas ellos mismos arriben a sus propias conclusiones entonces la idea es que cada uno de ustedes tenga tiempo suficiente para compartir sus reflexiones y nos ayuden en este propósito que entendemos en la jurisdicción y yo diría que en el sistema fundamental y yo empezaría con plantearles la siguiente pregunta y es si se justifica y empezaríamos si le parece Diana con Danilo si se justifica pedirle a una sociedad como la nuestra azotada por una guerra prolongada cruenta difícil que sacrifique su propio paradigma de justicia arraigado durante siglos en el imaginario castigo proporcional al daño causado de manera coloquial muchos dicen ojo por ojo cárcel reclusión si se justifica pedirle a esa sociedad que modifique transforme ese paradigma a cambio de verdad y por qué es tan importante la verdad cuál verdad de quién estamos hablando a quienes le debemos o le reclamamos esa verdad muchas gracias Patricia yo creo que si se justifica nosotros como sociedad tenemos en primer lugar un deber ético y es zanjar el sufrimiento acabar con el sufrimiento causado por por la guerra especialmente pero zanjar el sufrimiento y eso es un deber ético yo creo de cualquier sociedad ese sufrimiento que lo causa la guerra especialmente pero se puede causar de otras formas exige como una la pregunta esencial que me parece que está implícita en la pregunta que haces y es cómo se hace para zanjar ese sufrimiento para acabar con ese sufrimiento que causa la guerra por ejemplo y yo creo que a pesar de ser tan desacreditada el famoso ojo por ojo en su momento digamos la ley del talión tuvo al menos dos dos cosas importantes en primer lugar con la ley del talión se se suple el deseo de venganza que yo creo que eso es mucha ganancia y se empieza a hablar de la proporción de la sanción causada por un determinado año cuando se dispone que no sea yo el que reaccione por la ira que me causa una lesión o un sufrimiento sino que sea otro por ejemplo un tercero el jefe de la tribu o posteriormente el estado juez por ejemplo esa es una ganancia yo diría de la ley del talión que repito viene a a reemplazar el el instinto de venganza y la proporción misma de tal manera que si a mi me sacan un ojo pues que mi mi victimario no quede ciego por colocación de mi venganza yo creo que esa ley del talión que tiene por cierto defensores importantes como Kant sigue siendo un referente social aún y es que yo creo que justamente lo que se denomina la justicia restitutiva es una versión moderna y muy sofisticada de esa ley del talión finalmente porque allí también entonces se preserva la idea de proporción pero claro de manera diferente ya la proporción no está con esta coloquialidad del ojo por ojo sino por la proporción que debe sufrir una persona que debería aislarse yo creo que el gran cambio que tiene la noción de ley del talión con justicia retributiva en una versión moderna es precisamente el aislamiento cambiar ese daño que se inflige a otro por el aislar a esa persona pero la proporción se mantiene entonces de tal manera que dependiendo del tipo de daño que se causa hay que aislarlo más o menos tiempo y ahí esa proporción como se sabe va desde días hasta todos los días de la vida hasta la cadena perpetua y esa esa segunda versión digamos de la de la justicia restitutiva que viene de ley del talión también yo creo que tiene un programa una promesa importante y es querer que a través de la restitución en primer lugar se satisfaga un poco la ira de la víctima querer igualmente o pretender que se que se prevenga con ocasión del miedo que causa el aislamiento o la la idea de aislamiento y causarle miedo a la persona para que no lo vuelva a hacer y para que el entorno de las personas en donde está vean eso como un problema y tampoco lo quieran hacer todo este tema de la prevención general y la prevención especial que trae el derecho penal el derecho sancionatorio en general y también trae en su programa la idea de educar ¿no? de educar al que al que va a hacer al que está aislado lo que pasa es que pues digamos todos los estudios especialmente de criminología crítica han hecho notar que ninguna de las anteriores edad no hay ni la satisfacción en realidad de la víctima ni hay prevención en realidad porque los crímenes se siguen cometiendo y igualmente lo que llaman la resocialización tampoco se da y en cambio hay un problema carcelario evidente e importante a esto yo creo a ese problema yo creo que responde precisamente un modelo distinto que es el de la restauración en donde la versión más la justicia restaurativa de su versión más ortodoxa le apuesta a la no cárcel y básicamente al perdón y a una reconciliación en su versión más ortodoxa que también es problemática digamos frente a al mismo sufrimiento que se pueda causar y que pueda padecer la víctima el solo perdón digamos no podría ser suficiente porque tendría los mismos problemas de insatisfacción frente al quererte la víctima y yo creo que finalmente está este modelo en el que andamos particularmente en la JEP que pone ese dilema entre justicia y paz justicia que mira un poco hacia el pasado paz que mira un poco hacia el futuro y en la mitad yo creo y como se sabe en la literatura estándar la noción de verdad que menciona Patricia porque es importante la verdad yo creo que en una primera aproximación en esta conversación diría que la verdad es importante porque va a estar como un gosne entre esa tensión que se presenta entre la justicia y la paz es lo que inicialmente se me ocurre para arrancar Patricia gracias gracias Danilo pone de presente Danilo un tema que para mí al menos es de suma importancia y es como el modelo de justicia transicional que nos corresponde a nosotros implementar y desarrollar de alguna manera en el subyace una premisa que a la que aludió Danilo y es cómo también hacer el tránsito de esos modelos en los que el castigo suponen el aislamiento con ánimo de resocialización lo que yo entiendo y creo que no se necesita ser experto en la materia ha sido un fracaso en el mundo no solo en Colombia y ahora avanzamos hacia esa denominada resocialización tan pregonada en los sistemas retributivos ahora hablamos de reincorporación yo creo que hay subyace algo que a su vez constituye uno de los pilares del diseño del modelo de proceso de paz en Colombia y es entender asumir y aceptar que quienes delinquen no lo hacen porque sean buenos o malos porque en el ADN esté inscrito una posición proclive al delito sino porque hay unas causas estructurales en la sociedad en las que se cometen esos delitos que deben ser erradicadas por eso hablaba al comienzo de exclusión arbitrariedad desconocimiento de minorías de los derechos de las minorías etcétera y hoy se les está diciendo a esas personas tienen la posibilidad de reincorporarse tienen obligaciones obviamente mientras que la del Estado es la de garantizar no impunidad pero su gran compromiso es con la verdad entonces yo reitero mi pregunta Diana inicialmente propuesta pues muchísimas gracias por esta pregunta porque creo que definitivamente es una de las que mejor captura uno de los debates centrales en torno al acuerdo de paz al acuerdo que se suscribió entre el gobierno y las FARC y era esta idea de el acuerdo es un acuerdo de impunidad y es un acuerdo de impunidad porque lo que está haciendo es como dice la pregunta renunciar a una forma de justicia que en Colombia se entiende muy importante y no solo en Colombia sino a nivel comparado que es la justicia retributiva a la que se estaba refiriendo en su segundo momento Danilo lo que creo es que hay que entender que el sistema es más complejo que eso primero porque el sistema no implica una renuncia a la idea de justicia retributiva lo que hace es incorporar elementos de justicia restaurativa y en ese sentido lo que busca es un balance entre los dos elementos pero además y quisiera concentrarme primero en este tema lo cierto es que la justicia restaurativa no es un tema ajeno en Colombia no es algo que empieza con la JEP nosotros hemos tenido distintos ejemplos de aplicación de la justicia restaurativa en contextos que en otrora o antes eran penales o más retributivos el ejemplo más importante para mí es el de la responsabilidad para niños niñas y adolescentes ¿por qué? porque ahí ya desde hace varios años Colombia le apostó a incorporar una perspectiva restaurativa una perspectiva que no concibe a los jóvenes infractores como delincuentes sino que lo que intenta es justamente restablecer los vínculos entre esos jóvenes infractores y la sociedad y por supuesto entre esos jóvenes y las víctimas y ese es justamente el sentido de la justicia restaurativa generar mecanismos y generar una instancia en la cual a partir del diálogo y a partir del encuentro entre las partes exista la posibilidad de repensar ese paradigma retributivo y aplicar medidas y sanciones porque si hay sanciones pero no son sanciones que implican la privación de la libertad no necesariamente sino más bien son sanciones que se encuentran en el diálogo y que se encuentran y tienen como finalidad principal generar la reparación y generar la restauración la reparación de la víctima y la restauración de las relaciones sociales que se han roto por cuenta de la infracción ahora lo primero entonces es no es cierto que en Colombia solamente existiese un paradigma retributivo de la pena antes del acuerdo de paz ya existían algunas experiencias y algunos ámbitos sobre todo en los cuales la justicia restaurativa era importante ¿qué es lo que hace el acuerdo? lo que hace el acuerdo es traer al centro del debate la idea de frente a estas violaciones a los derechos humanos en un contexto de negociación entre el gobierno y las FARC pensar que la única forma de sanción tiene que ser la sancionatoria de la justicia retributiva es insostenible y es insostenible porque hay una tensión fundamental que este acuerdo tiene que enfrentar y es esa tensión que en la justicia transicional es tan conocida entre la justicia y la paz claro que queremos justicia y claro que necesitamos garantizar los derechos de las víctimas pero también necesitamos encontrar mecanismos para lograr la paz y en ese contexto específico en el cual se da la negociación pues era claro que las FARC no iban a aceptar una forma de justicia solamente retributiva y por qué porque ellos no eran un actor armado que había sido vencido en batalla eran un actor armado que se sentó a la mesa con el gobierno para discutir las condiciones en las cuales podían transitar hacia la paz y esas condiciones para ellos perdón incorporaban al menos dos elementos el primero pues el reconocimiento de que eran actores armados por razones políticas es decir el que se les reconociera no solamente su estatus político sino que habían cometido delitos políticos y el segundo pues que querían participar en política y ahí entonces la idea de vamos a sancionarlos con penas privativas de la libertad pues entraba en juego y era una de las tensiones principales y fue de hecho una de las tensiones fundamentales dentro de la mesa así que el esfuerzo que hacen las partes para desarrollar este modelo de justicia que trae el acuerdo de paz y que es el que la JEP tiene que implementar es el esfuerzo de poder identificar distintas formas de traer a la mesa por supuesto componentes de justicia retributiva pero también de justicia restaurativa y es el encuentro de los dos de donde sale este modelo que es tan interesante a nivel comparado porque es la primera vez que se intenta este tipo de articulación de los dos elementos en otros a nivel comparado por supuesto hay distintas instancias en las cuales se han incorporado formas de justicia restaurativa a la judicialización de crímenes internacionales Colombia no es la primera que lo hace pero lo que había ocurrido en otros lugares es que se había hecho como una especie de decisión entre lo retributivo y lo restaurativo ese es el caso por ejemplo de Sudáfrica en donde optaron por una fórmula fundamentalmente restaurativa a través de una comisión de la verdad en donde los perpetradores iban ofrecían su relato es decir aportaban a la verdad y luego había una suerte de escenario de reconciliación con las víctimas pero no había sanciones sino por el contrario una amnistía y en otros contextos como por ejemplo en Ruanda con los tribunales gachacha lo que hubo fue la articulación entre justicia retributiva por mecanismos tradicionales de justicia retributiva pero incorporaron dentro de los tribunales gachacha que eran una forma tradicional de justicia una perspectiva mucho más restaurativa a partir de la reforma del 2001 y eso les permitía entonces tener distintos mecanismos que aseguraban distintas formas de justicia ahora bien que es lo interesante del caso colombiano que se intenta en un solo mecanismo incorporar esas dos dimensiones y al hacerlo creo que lo que hace la sociedad no es sacrificar una forma de justicia sino tratar de encontrar mecanismos que de acuerdo a las restricciones del contexto de acuerdo a las necesidades imperantes de alcanzar la paz logran un buen balance entre distintas formas de justicia que realmente la apuesten a la verdad a la reparación y a la reintegración gracias gracias Diana sacrifica o no sacrifica la sociedad algo al ingresar en el sendero de aceptar una justicia restaurativa bien lo señalaba Diana que no era totalmente ajena al contexto colombiano pero que si aparece en el marco de una negociación que tiene como propósito principal superar una guerra una guerra interna yo creo que pasa como con las con las inversiones a mediano y largo plazo hay un sacrificio inicial primero un sacrificio cultural por así decir porque se necesita empezar a repensar el estado de cosas de justicia que se tiene en un momento determinado lo que decías al comienzo de la presentación esa y de la pregunta esa forma arraigada que tenemos culturalmente para decir que la mejor justicia es la que responde proporcionalmente a la intensidad de un castigo pero yo creo que en el mediano plazo se va a ver que como se está viendo de hecho y ahí por eso vuelvo sobre el aspecto la importancia de la verdad que hacía parte también de la pregunta tuya y es en la medida en que se van conociendo más cosas que de otra manera no hubiera sido posible hacerlo yo creo que eso es una ganancia pero una ganancia enorme y valió la pena entonces el sacrificio cuando las víctimas empiezan a verse tratadas de manera diferente como también ha sido evidente como lo han reconocido ellas mismas en su generalidad eso es una ganancia digamos que hay que reivindicar y hay que mostrar entonces yo creo que uno diría un tratamiento de mayor dignificación de víctimas y hallazgos de verdad cada vez más sorprendentes yo creo que hacen que la ciudadanía piense en que valió la pena saber en que eran que andábamos metidos y por qué las primeras digamos personas más directamente afectadas porque finalmente todo el mundo se le ha afectado pero las personas más directamente afectadas ven un tratamiento distinto por parte de sus jueces y yo creo que socialmente eso es una gran ganancia y por eso creo que vale la pena el sacrificio y es de pronto pretender diciéndolo muy coloquialmente llegar al momento en que la gente las víctimas digan bueno valió la pena vamos a ver Diana un reclamo reiterado de las víctimas y en general de la sociedad perdón y una obviamente de las obligaciones fundamentales de la jurisdicción es la obligación internacional de garantizar no impunidad investigación y sanción bajo unos presupuestos claros para la jurisdicción máximos responsables criterios de selección y priorización y bueno todo esto que nos singulariza por decirlo de alguna manera ¿cómo compaginar esa legítima aspiración de la sociedad de las víctimas principalmente de no impunidad con esos instrumentos llamémoslos novedosos como la sanción propia como la sanción propia que no necesariamente implica privación de la libertad y con un escenario en el cual las víctimas son el centro de la operación de la JEP pero el victimario acude y eso hay que decirlo claramente en búsqueda de beneficios y de tratamientos penales más benignos ¿cómo compaginar eso será posible? bueno pues muchas gracias en efecto el punto de partida es existe un deber de investigar juzgar y sancionar y es verdad además que ese deber incorpora la idea de proporcionalidad es decir hay que sancionar con un criterio de proporcionalidad pero es también cierto que y esa es la apuesta de este acuerdo de paz que ese ese deber no es un deber no es un deber absoluto y no es un deber incondicionado es un deber que tiene el estado por supuesto pero que tiene que ver a la luz de otros deberes que también tiene y en este caso como lo señalaba anteriormente pues otro de los deberes del estado es alcanzar la paz entonces el lo que hay aquí en este ejercicio dentro del acuerdo de paz es una suerte de ponderación entre el deber de investigar juzgar y sancionar de manera proporcional y la necesidad de alcanzar la paz y en esa ponderación es en donde sale como resultado con el fin de asegurar investigación juzgamiento y sanción pero también las condiciones necesarias generar las condiciones necesarias para construir y alcanzar la paz en donde sale este modelo único en el mundo que es el modelo de la JEP un modelo que como decía incorpora elementos de justicia restaurativa con elementos de justicia retributiva y la mejor forma de entender esa relación entre los dos a mi modo de ver es justamente viendo cuál es eso que es distinto de este modelo y es las vías y los tipos de sanciones el modelo incluye para los máximos responsables justamente al menos tres vías distintas es decir no para las personas que cometieron delitos políticos sino para los máximos responsables de crímenes que son considerados crímenes internacionales y que entonces tendrían bajo esa lógica de si uno aplicara como absolutamente o a rajatabla esta idea del deber de investigar juzgar y sancionar proporcionalmente tendría que imponerles las sanciones más altas las más altas dentro del ordenamiento pero eso si buscamos la paz dentro de una negociación pues va a ser muy difícil porque por supuesto quien negocia no va a querer pasar por esas sanciones más altas si fuese una imposición sería distinto pero en una negociación entonces ¿cuál es el mecanismo acá? pues para aquellas personas que han cometido crímenes internacionales y que son máximos responsables además existe un régimen de condicionalidad ese régimen de condicionalidad incorpora la verdad pero también la reparación y por supuesto otras condiciones como garantías de no repetición y si cumple con ese régimen de condicionalidad desde el principio establece o confiesa o reconoce responsabilidad pero además se compromete con la reparación de las víctimas pero además contribuye con una verdad plena y sincera pues entonces las sanciones son las sanciones propias y los mecanismos a través de los cuales se impone esa sanción son fundamentalmente restaurativos ahí el componente de justicia restaurativa es muy fuerte porque entonces las sanciones propias se enfocan justamente en eso en los propósitos de la justicia restaurativa que son cómo aseguramos restauración cómo aseguramos la reparación y por supuesto cómo aseguramos la reintegración y si eso es así entonces hay como una suerte de balance se justifica que haya más restauración para que haya menos retribución pero esa no es la única vía hay una segunda vía que es cuando no se cumple con el régimen de condicionalidad es decir cuando no hay aporte a la verdad o cuando es más bien tardío y no hay el mismo compromiso con la reparación y en esos casos entonces lo que hay ya no es la sanción propia con un fuerte componente restaurativo sino una sanción alternativa que es una sanción fundamentalmente retributiva y esa sanción fundamentalmente retributiva es en todo caso alternativa porque es menor no es la sanción más grave dentro del ordenamiento sino es de 5 o 8 años que es un criterio que ya se había desarrollado en el pasado en Colombia con las negociaciones con los paramilitares en el 2005 y si ya definitivamente no hay ningún cumplimiento del régimen de condicionalidad pues entonces es la aplicación de una sanción ordinaria de una sanción que va de 15 a 20 años es una sanción fundamentalmente retributiva también en un proceso fundamentalmente retributivo y eso muestra entonces como a través de tres vías distintas que se fundan en el nivel de cumplimiento del régimen de condicionalidad se genera este sistema tan interesante del caso colombiano en donde hay esa búsqueda de buenos balances entre la justicia restaurativa y la justicia retributiva aquí la gran pregunta es una pregunta empírica y es qué va a pasar con ese sistema y qué tanto la JEP que es justamente la responsabilidad que tiene a su cargo va a lograr generar tanto en el componente de sanciones propias como en los componentes de sanciones alternativas y sanciones ordinarias que esas sanciones sean serias que esas sanciones sean reconocidas por la sociedad como sanciones auténticas que no son simplemente impunidad como se decía en los debates que se generaron en torno a las negociaciones de paz sino que en efecto son sanciones serias que generan confianza en que las personas han respondido por sus hechos pero que además han reparado y que han contribuido al proceso como un todo que han contribuido a la reparación de las víctimas que se han reintegrado y por esta reintegración me refiero específicamente a la reconfiguración de los lazos con la sociedad y con las víctimas y digo que es una pregunta empírica abierta porque es algo que está en construcción y es algo que la sociedad todavía tiene pendiente digamos posicionarse frente a lo que la JEP haga pero ahí la gran responsabilidad es justamente cómo generar un muy buen mensaje de estas son sanciones serias y aquí hay un compromiso claro del Estado con que en efecto hay un componente sancionatorio importante pero con este balance que señalaba entre justicia restaurativa y justicia retributiva si Diana nos plantea un tema que es una constante de reflexión creo yo en la jurisdicción y en diversos espacios interesados en el avance del proceso de PAD los académicos obviamente también se interesan y es si le entiendo bien Diana cómo garantizar legitimidad a la hora de imponer sanciones tal vez con una un matiza que yo le haría a lo que usted expresó usted dice es responsabilidad de la JEP y desde luego es responsabilidad de la JEP y de los jueces transicionales pero yo diría que trasciende a la JEP lograr esa legitimidad de las sanciones propias y que ahí hay un involucramiento no sólo del Estado de los diversos gobiernos de la institucionalidad sino de la sociedad misma ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que ese tema de legitimidad es como la la contracara de que está también en el debate permanente de lo que acaba de mencionar Diana de la contracara de impunidad y es como la acusación que se puede hacer permanentemente y que de hecho se ha presentado este tipo de justicias tan llenas de incentivos tan relajadas en materia de justicia pura y dura entendida como la retribución además restitución además restitución en cárcel aislamiento nuevamente pues yo creo que eso necesita una lectura detallada un poco en torno a lo que realmente uno debe entender por impunidad y qué es lo que se está haciendo en la JEP para evitar eso claro aquí uno como miembro de la corporación pues está obligado casi que a decir eso pero yo creo que si uno lo mira con cierta distancia el resultado es igual si uno por ejemplo examina la versión estándar de lo que es impunidad escogiendo como la definición más conocida de impunidad de hecho impunidad de derecho en donde la impunidad de hecho es la falta de investigación sanción por parte del Estado respecto de quien cometió un ilícito pues eso en primer lugar esa impunidad de hecho no es posible siquiera que exista en la JEP primero porque nosotros recogemos de los avances en materia de investigación y sanción de la justicia ordinaria como se sabe aquí a la JEP llegan los nosotros no iniciamos casos aquí llegan los casos en donde la justicia ordinaria estuvo trabajando durante muchos años y están los casos en investigación o ya con sanción impuesta entonces aquí nosotros trabajamos digamos con los esfuerzos contra la impunidad que el Estado en general ha venido realizando y en relación con lo que se llama la impunidad de derecho que se traduce en la existencia de ciertas normas de inmunidad que evitan que los Estados hagan investigación o impongan sanciones típicamente las leyes de amnistía pues en este proceso como se sabe muy bien es 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 una situación totalmente distinta e inédita por lo menos para Colombia yo creo que para buena parte del mundo y es que por primera vez las amnistías la amnistía que se produjo en Colombia para los delitos amnistiables por supuesto tiene condiciones a diferencia de todas las amnistías que han ocurrido antes en Colombia en donde simplemente con la desmovilización el desarme se producía la amnistía y hasta luego pero esta en esta oportunidad la amnistía además de digamos de retribuir el hecho de la desmovilización la concentración y el desarme como tradicionalmente se hace para efectos de de equilibrar digamos los esfuerzos de uno y otro yo me desmovilizo me desarmo me concentro empiezo un proceso de reintegración y usted me amnistía ese es el acuerdo en general que suelen hacer pero acá la diferencia es que todos los amnistiados tienen condiciones frente a la JEP la JEP puede llamar a cualquier amnistiado la JEP mantiene el control de todos los 13 mil y tantos amnistiados que hay en Colombia en este momento y yo creo que eso es una diferencia notoria en materia de impunidad precisamente y es una diferencia que le a todo el proceso que le da mucha legitimidad a todo el proceso pero mucha legitimidad a las decisiones de la JEP pero vuelvo sobre la impunidad de hecho que es esto de investigar sancionar graves delitos nosotros cuando recibimos esas investigaciones en el estado en que se encuentra con detenido sin detenido con penas ya impuestas o no al meterse aquí en el sistema le lanzamos una digamos uno de los retos más importantes a toda la dogmática penal que yo creo que tiene una gran incidencia para efectos de la impunidad y la legitimación y es el reto consistente en decirle los principios tan caros del derecho penal como por ejemplo la la no auto incriminación o por ejemplo la presunción de inocencia no van en la gel yo creo que eso es una transformación en materia de impunidad y de legitimación sumamente grande que no ha sido suficientemente analizada por los teóricos del derecho penal en general porque aquí la persona lo que lo que quiere decir es vengo a decir verdad y la mayoría de los casos ha sido así vengo a decir verdad y no derrótenme mi inocencia no eso es allá en justicia ordinaria la persona no viene a decir tengo derecho a quedarme callado no la persona que dice quiero hablar o sea es totalmente distinta la lógica y la principialística con la que nosotros recibimos estos casos entonces el esfuerzo de no impunidad que se hace en justicia ordinaria en el estado en general que como sabe tiene enormes falencias la impunidad si uno se pone a medir y eso están todos los estudios la impunidad que se mide además frente a la criminología aparente no solamente la criminalidad aparente no solamente la criminalidad real pues es muy grande hay cifras que van desde el 98% hasta el 60% según los delitos etc la impunidad estándar es muy grande precisamente en parte por eso porque digamos hay una gran protección del derecho penal al victimario como la presunción de inocencia y la no autoincriminación entonces él llega ya con eso y dice derrotenme y el esfuerzo del estado es enorme y en muchas ocasiones no lo logra y por eso genera impunidad en cambio repito acá esa situación cambia dramáticamente nosotros tenemos eso entonces vuelvo a decir es el esfuerzo que ha hecho el estado en materia de investigación y sanción cuando nos llega acá y se aplican los principios de derecho transicional la persona sabe que aquí no tiene que operar como la derrotenme acá sino vengo a contar y no viene a decir soy inocente sino yo hice esto y eso es una ganancia en materia de impunidad entonces yo creo que nosotros aquí estamos mostrando de manera superlativa el esfuerzo del estado para no impunidad y yo creo que eso fue lo que realmente tuvo en cuenta la comunidad internacional incluida la corte penal internacional cuando avaló el modelo entonces yo ahí tengo yo le diría Diana estoy de acuerdo con que estamos frente a una a una pregunta empírica y hay que ver cómo se comporta la cosa pero yo creo que además de lo empírico normativamente ya estaría en parte respondido no solamente entonces una pregunta empírica sino que hay un escenario normativo que permite decir aquí habrá menos impunidad de lo que hay habitualmente por las razones que acabo de mencionar la flexibilización de esos principios como decía Danilo tan caros al derecho penal por ejemplo en su opinión cómo es percibida por la sociedad por el ciudadano la ciudadana de a pie nosotros nosotros sobre todo al inicio y esto creo que no se podía esperar otra cosa tuvimos de alguna manera que confrontarnos con esos paradigmas arraigados tanto en los comparecientes que arribaban a la jurisdicción como en sus apoderados los abogados cierto que diciéndolo coloquialmente en las primeras meses de la jurisdicción venían y les los instruían usted cállese y no diga nada mientras no le prueben y ha sido todo un proceso para que ellos mismos transformen esos paradigmas esa flexibilización de principios si me permiten denominarla así puede entenderse como obviamente está normatizada ya lo decía Danilo puede entenderse como una garantía necesaria para la no impunidad bueno aprovecho entonces para hacer dos aclaraciones la primera tiene que ver con de acuerdo en que el marco normativo que existe hoy es un marco normativo que no solamente le apuesta a responder al contexto que era el contexto de las negociaciones y la necesidad de alcanzar la paz sino que también es una apuesta muy importante por que se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos y de derecho penal internacional y por eso mi perspectiva es en este balance entre justicia retributiva y justicia restaurativa hay justamente eso un cumplimiento de los estándares internacionales y esto voy con mi punto de acá lo que viene es una pregunta empírica porque cuando se apliquen las sanciones es cuando vamos a ver realmente cómo la sociedad va a reaccionar a esas sanciones sabemos que el debate original cuando se estaba discutiendo el acuerdo era un debate de la JEP va a ser un escenario de impunidad y eso fue porque si se posicionó la idea de si no van a la cárcel es impunidad y eso es una cosa que tenemos que cambiar en el chip como sociedad creo que es importante repensarnos todo el tema de la cárcel justamente por lo que tú señalabas en la respuesta a la primera pregunta Danilo y es ya hay mucha evidencia de que la cárcel no necesariamente resuelve los problemas sociales de fondo y los problemas que surgen con el delito lo que necesitamos es pensarnos entonces paradigmas de justicia que realmente nos ayuden a resolver los problemas y en ese sentido incorporar al menos algún paradigma o al menos algunas medidas restaurativas es útil pero frente a lo que a lo que ya específicamente me preguntabas claro yo creo que todo el sistema y la forma como balancea y como termina ponderando distintas reglas tradicionales del derecho penal pero también distintas formas de justicia pues en el fondo lo que termina siendo es ofreciendo una forma de justicia que siendo novedosa permite ir más allá de las fórmulas tradicionales y yo creo que eso es perfectamente justificable en una sociedad como la colombiana con los enormes retos que existían en el año 2016 cuando se firmó pero que subsisten hoy en este momento de nuevo la gran pregunta es por ejemplo si la sociedad al ver cómo se aplican las sanciones propias que en el fondo son las sanciones más distintas digamos dentro del esquema de la JEP realmente las va a aceptar como sanciones y no como impunidad y eso es muy difícil y de acuerdo eso no va a depender solamente de la JEP va a depender de un conjunto de cosas pero la forma como se definan cuáles son esas sanciones y como se haga seguimiento a esas sanciones va a ser clave va a ser clave para mandar este mensaje que creo que es central y es son sanciones serias no son una forma de lavarle la cara a los perpetradores sino que en efecto son serias y hay un compromiso auténtico con las víctimas con sus derechos y con las comunidades en donde estas personas van a cumplir con sus sanciones así que creo que es insisto en esta idea de es un debate todavía abierto en la opinión pública es un debate en el que se juega la legitimidad de la JEP pero es también un debate en el que se juega la legitimidad del acuerdo como un todo porque finalmente el acuerdo es el cierre político y jurídico de un proceso de paz es la forma de avanzar hacia una construcción de paz como un proceso mucho más amplio pero ahí en esa aplicación de las sanciones propias y en la forma como se ha percibido por la sociedad hay un buen componente de en donde está la legitimidad de la JEP y del acuerdo gracias Diana está próximas eso esperamos las primeras sanciones propias ya tenemos dos resoluciones de conclusiones que activaron la competencia de la sección con reconocimiento de responsabilidad del tribunal y ya veremos yo lo que porque ya se nos acaba el tiempo lo que quisiera señalar para concluir es que ustedes y les agradezco mucho dejan abierta cantidad de preguntas que yo creo que vamos a poder si nos vuelven a invitar vamos a poder empezar a contestar espero que en corto tiempo cuando se impongan por ejemplo esas primeras sanciones propias que va a pasar como va a reaccionar la sociedad como va a operar el mecanismo de verificación internacional previsto cuál va a ser el papel el escenario de las víctimas teniendo eso sí claro que quien impone la sanción es el juez con la participación de las víctimas pero es el juez transicional en este caso entonces creo que es importante subrayar lo siguiente y con esto concluimos y les agradezco muchísimo a nombre de los organizadores de la cátedra y obviamente a nombre mío por esa disposición y estas ideas tan importantes que han puesto sobre la mesa pero yo sí creo que a estas alturas y sobre todo en los últimos meses la sociedad y lo digo por esa proximidad que sé que todos y todas tenemos con estudiantes con diferentes actores de diferentes sectores en el país la sociedad está empezando a valorar de manera muy muy profunda esa verdad a cambio de la cual se les ha pedido no hablemos de sacrificio sino de transformación de esos paradigmas arraigados de lo que es la justicia con esto entonces terminamos Diana muchísimas gracias Danilo muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video